La bellina de la vuelta No cierres hoy la ventana La bellina de la vuelta En sus manos piernas la vuelta No cierres hoy la ventana 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 Dios mío, ven, piedad, vení. No puedo celebrar mi presa viejo. Que aquí, al que están de su adoro, venían a la afraid. ¡Jesclava bien, Señor, a tu Frostíl巴, las truenas que Jesus me canא�mos. ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no.